paulo de italia pudoriamen de barcata tirole payname neti preso yo harina mene julio mamá tira recorre tina julio cien surara putoro giro toyacura cesar jayna surara mamá tira ajena adramitio mamá tiro mascaria dooria y samuisa tia asia púa tia jire samu tutsu tia menevai aristarco tesalónica mamá tirimazca mascariro samenevare tesalónica macedonia ya pai jira pata choisa si don puse y top 0 julio pablo re noa no yoare ayuaro pablo re tome de mascarina cap ni ennova adustir a giro pablo mene mascarina tiro re tocamane tibache noa ka nire julio dooria mene sa pachin tuaromi no no sane pasepu barco ap horre ayina chipre mamá tirimazco noo de kato roi tobo sesay vay sa p si lisya re jiddi a pam philia kune jiddi a mira mamá tirimazca p lisya ja pai hirimazca p wasi top sinna alejandria p tariare itali a pua tiaare doori a lebo kai ahiro sane tiapu surara putoro naal hajita choli piro dero a nuva poka ni wa a nido mamá tirimazca aftoi se isa topu se jiddi a mi no no tuwa roma sanwa aduari roi sanne war kairare ahinda sa combi sepuh mahane pavai ahinda kreta mamá tirimazco to dhukata lipanese sa pahawa salmo mamá tirimazca ne jiddi a isa topu jiddi tini kodu tkai wa a nuva poka ni wa a nidoani ptama mamá tirimazca p wasi ptama la seya mamá tirimazca aapu hira topu jualipha sanhiri baro sanwa aduase kuwa biare ahiro ti chiddi uli da cho bose numu jiddi li baro pavlo tina ne onse ni ja ure pio ga ma sanh chiddi uli da cho bose numu baro mani wa a chen mani na minito kwa biare ahiro ariya doriya doriya maka ma sapa chekhen mani me ne makinakhen mani bukti boka wa a na ni re pavlo vio mheta surara ptoro doriya pirore thio ro otuli rokhane thio ro pavlo to jauwa se re thio dweerare kwa aduaro ti pa sali ptama noane ptama puirohi chen ti pa sali ptama hirare to anghi ptama hirare khen dooriya makaina pajiwa aduwa feni sepu joha aduamare feni se kreta mamatirimazca maka ni ptama hiro mi no no to tari ropu sumu hataru sepu konbu sepu tobu sepu kwenye niroka a mi no no ta chen noano dukata limazca hire to anghi ptama hirare kwenye chen masina tina topu kwen puiro hi duamare ariwa suruse piroka a mi no no ta dukare mi chane noani dacho mani wati dacho hira ni toutuma tina ari toutuma tina komata nyone thangawa kong kreta nesko dutuka kai yohai san piyometa baro kurelo mi no no noreste mamatiri mi no no stuaro muare ariro dooriya de mi no no stuaro muavire mi no no tomaru kurore wa masina na mahanepaan mi no no menne va isan kaoza mamatiri mi no kongkang khaapu suruse pu wa ari ti no kongkang sane manokan dukata re maari ne no wakkuoro waara ni na tore piriya dooriya makanya maniakan busokare nuano vahapajo du teisan tiare dooriya i sanwa hapajo du teri baro piriya dooriya pu piriya damene tina wakmanya pajole sifte mamatiri padure dooriya dokkangwa asuri niya kuini le tina ariya tina kothurole tido umioni baro dooriya di tale mi no no marokare mi no no koro me ne tuaro tale padachokene mi no no munano tatua totatu niya tina tipacere dia pu duer kanyo tutsu paa wa isan padacho dooriya makane diapu kongare tina tibasi haji dachori ni chua dachori hichin sun dacho makariro niya pichu aputakene ba huerare ahiro tuaro mi no no tare ahina mi niya wa ahamani ahina jaliya wa anaka ni tuotu maisa ahia tina joalipati chidu libaro paulo ti pano dhukkuk onseni jauwe tina le pano muxane ye jauhchen tulae la de maisa kretapu he nah mandi vachchen kuamika ye ni cha tuoele la de maisa jauhre kluona ariya maka hi fitiare boera boha maisa Y ome está nipu muxane ya uha. Quie na piga, hispiti na manje de naca. Aliá, do oria de tá mañiré vati a basaroca. Mi tanña mi ne jua mantra ya y ahorrojo de bahuare. Juama que ya y ahorroi, haji ki tirode darakotariro. Hohose ye kaitaro once ni ya orro. Paulo, fuekiga, hispiti na buipu tarro de mijoari kiri de mune ya uro kama na. Kwa masku no aliro hira. AHi lo tiro de musimil roseta. Mi pude muy huma ne más que nacene. Yo adoro ca. Ni reyure anho. AHi na kuena tigamusa. Anho yure to nírioseta waaro ca. Kwa masku le maskutu a haya. Ahi que to ya uriro saca. Borto ka tira. Ni teotu hallo. Mio me ta marina nekompu. Mi no no warka kwa ano ca. Ni yaure paulo tinane. que ya mi plazo manabaro pirima adriatico mamá tirimai mi no no sale tuvaro mare tí pare ya mi dacho máscani dolea más que enamorarse de tu capo hija mani ni teoture tina a ni teotua nascunitaño comataño le justa dame de te durucamio que ore treinta y seis metro varo que are manokan wa kinoretoa tipare veintisiete metro varo que are ahi ya tane doskan wa tsuri niya dooriya oturuku tipiataño ni comataño ni me justa dame de te durucamio de diapu ahi ya keiro boleaharo ni tuvaro sinire tina dooriya máscani namuase duktimare tina maniakane dooriya máscaniane diapu vahaboro tooriya kennoin komataño ni ti borori roceta joare tina maniakane mani ne nyeri niya diomhetta pablo surara putoro re to surara metne ya ure harina mua maniakane duktiata ali de jitso ta tiare kongare boleahato panokan pablo tina ne tuvaro chidustire vahaboro nye chidustire ahi na mi pule cina taga vahaboro maksana chidustire masak tidoana achiga jipi tina masaje denakane nire paolo tina ne tuanin baro paolo panena jipi tina tipano kwamakane noanani duupayo tire chidustire piro toachi tina tina piromareno wa jipi tina tina kentire san jipi tina 276 masandoria pujiza tina jipi tina jeskia wa aria dohria neskunika ni paji krigochiare diapu kongare boleahato dohria maksana mua neskunenya onse mamachiri neskunhira ali neskun ni neskunhi masyarare yomhetta tina palitukui padirohi chini a mani tipu puana topure doska pasibo ka padirohi nire tina ahi niya kumata nyuri ne duttea dalire jisotaro kamia wa otulipin duttea dalire jisotaro kamia wa otulipin duttea dalire kune jisotaro kamia tina tiaanjoari baro dohria kenno maksana suktirole wakondaspole futo minonno wakonkachin kama biomhetta dohria kenno se papadro pu kaasu nuhaha masyarare ahiro oturore dua ropa koni kawakonchin tia oturo wa tiaware toa wacinia onse nire surara ali a mini chiu mani pedesu joyna duttea kpu pabawaksu duttea dalire jisotaro kamia ahi na tina le wakonkachinna nire surara viomhetta surara pu toro se paulore mwahanduera ro jipitina sesuji nane mwahanduskirare ahiro jipitina bamasinane surara pu toro todo te capas vamos a hacer dos tiras ahi apayna doria más capiñe batiste apiñe mene boranyo ha pibini buipi sa banhar santo se yoana sanjipitina de tukai wansi ajoa tiene copo sanjipitinam hases que suena tiene con amane masin malta una materna con gira tiene comas que en la masa sale no a no lloré a hinas a corvali barro y se ha llegado a rezar a ya tomas que nace ya caminata se sale somando tire paulo chare nata natiare tonatiani barro tip chaka puy chapu saliro anato a los sitios turo vi hatar o paulo a moca y vaca va a ser ya ver o mariano topa cama se tenía tiene comas que en activación se ni duró curé a riro más son jairo y boca a juaro tu alicoro un buen y taler y coro me aromas cari coro tiro de buidita de los castillos quieras tiro pide majo menino y el de tu sergi mané mi pretico 12 de tiro de castillos tierra ni maritina activa si yo meta paulo a ganar chaka puy unha estercar tiro de anna puniera de vispiro ca ni a corta maritina nevis pierda de tiro de tiro ya lia barro ca ni a tina corta mare tiro de puniera de yo alipa barro todo viste la tenía topo nera tenía solo todo tu retina a diroco amana me de más cari rojivo ca ni maritina tipa o a salir o ca a cañi públio mamá tiriro ya ve ser y gire tiro tiene como cari ropa toro gire ahi na tiro sale tono a no yo a chen tía da chovaro todavía voy y esa públio cuero yo haro tí huero tí de lo gire a hiero tiro cama y cuare a hiero paulo do a tiriro ya está te apusar con amas que en ese ni tomamos cari netiro buidú payo no a diro va a chen yo a de tiro de tono a diro va a chen y a hipi tina paina tina coma kena do a tina re paulo cap natare tia nata chen y no paulo noina va a chen yo a re tina carne barro tina pajisane vaspa mare no ware sawa to panoka hipi tia saca mare sawa ana sa chen tira dorea púdure sa retina